Las cocinas rústicas ya no son lugares oscuras, están inundadas de luz natural y se están abriendo de par en par. Hola, buenos días a todos, soy Ulricha Benedict, bienvenidos al canal. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros aquí y tocar la campanilla. Y también esto en las redes sociales. Hoy os voy a presentar una cocina con diseño rústico, porque las cocinas con diseño rústico ya no son aquellos lugares oscuros con madera maciza. Ahora se están abriendo de par en par y están inundadas de luz natural. Así que bienvenidos a todos y espero que disfrutéis de este vídeo. La cocina con diseño rústico que os presento hoy, sobre todo, tiene dos componentes muy importantes. Primero, la madera natural sin tratar, como se puede ver en la isla, y el color blanco en el resto de la cocina. Es una cocina que a mí realmente me gusta muchísimo y tiene hasta unos pequeños guiños al diseño industrial. Os lo voy a enseñar todo. La isla tiene unas dimensiones espléndidas que es muy importante. La campana en color negro a la vista y la isla está forrada en madera natural con una encimera de cuarzo. La combinación es perfecta. La madera natural en color miel con el blanco blanco roto es una combinación que siempre funciona. Por cierto, aquí os dejo otra cocina para que os podáis inspirar un poco en el diseño de las cocinas. La isla de la cocina no solamente tiene unas medidas perfectas muy generosas, sino también si os fijáis que tiene una parte de los muebles de madera natural y los frontales de los cajones en color blanco, que es una muy buena combinación. Y el toque industrial está en las lámparas porque hasta las cocinas de diseño rústico también les va bien unos pequeños componentes de otro estilo decorativo. Y sobre todo fijaros en los pilares, es decir, en los soportes horizontales en el techo de la cocina. De nuevo vemos madera natural color miel sin tratar y el suelo también muy importante. De nuevo madera natural sin ningún color aditivo. Espero que os haya gustado esta cocina con diseño rústico. Yo he hecho algunas casas de campo y también casas de playa y cada proyecto de interiorismo al cual me enfrento es un mundo. Una casa de campo no tiene nada que ver con una casa de playa. Y si os queréis inspirar en otro estilo de cocinas, aquí os dejo otro link para que veáis un poco que las cocinas modernas también pueden ser muy acogedores. No necesariamente son cocinas frías. Por cierto, no olvidaros de suscribiros, aquí os dejo el link y sobre todo tocar la campanilla. Y también estoy en las redes sociales. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Espero que la cocina con diseño rústico os haya gustado. Y próximamente os voy a traer nuevos vídeos sobre diseño contemporáneo. Habrá cosas muy interesantes. Vamos a dar un repaso sobre las tendencias del año 2021, por ejemplo. Cosas muy interesantes tengo que contaros. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Cosas muy interesantes. ¡Gracias!